Habido racitas, espero que se les estén pasando muy bien Pues en esta ocasión, como dice el título del video Pues regalé el manillar de mi Moto GZ150 Como recuerdan en videos anteriores Yo le había puesto un manillar, un cuelga monos Pues más alto, un manillar más alto Entonces pues ese manillar ya no lo usaba Y pues un suscriptor me habló Y que si se lo vendía y así Y pues bueno, se lo voy a enviar Ahorita apenas se lo voy a enviar Y pues bueno, nomás recuerdo que escriban al canal Y estén atentos Y pues sin más que decir, vamos a enviar ese manillar Empaquetarlo y pues mandarlo Aquí está el manillar de la GZ150 Vamos a empaquetarlo para enviarlo ¿Qué onda? ¿Qué onda bandita? Pues ya estamos acá Ya estamos llevando el manillar A la paquetería Para poder enviarlo a nuestro brother Lo bueno es que está cerquita de aquí de mi casa Y pues vamos a llegar muy rápido Y pues bueno, les cuento un poquito De cómo estuvo todo el rollo Esta historia Pues ya hace tiempo hice un video Cambiándole el manillar A mi moto Este es un manillar Pues se le puede llamar Cuelga monos O pues es un manillar más alto Y pues El otro que traía original Pues yo se lo quité Le puse este Y el otro pues ahí lo tenía Ahí lo tenía arrumbado La verdad no Nunca pensé en venderlo Ni nada de eso Dije nada pues ahí lo tengo Pero pues lo tenía en una área Donde pues ya a lo mejor Se iba a empezar a oxidar Y eso Entonces en ese video De repente pues un suscriptor Me puso ahí Oye pues Véndeme el El manillar Y yo dije No pues Digo pues te lo regalo Yo no sabía de dónde era Y entonces Dije no pues te lo regalo Digo si eres de acá de Monterrey Pues pasa por él Y te lo doy Y ahí me dijo No pues es que soy de allá De creo que de México Del Estado de México Algo así Y me dijo Pues envíamelo por Mercado Libre Yo la neta nunca había Nunca había enviado Nada por Mercado Libre Y fue Es la primera vez que envío algo Y ya pues ahí dije No pues ahí Ahí a veces Ahí te pide que pongas el precio Y pues yo ahí Le puse No me acuerdo si le puse Un peso Dos pesos Y no me dejó No me permitió Poner ese monto Entonces lo mínimo Pues fue de 50 pesos Dije nada pues ya Con 50 pesos Está bien Y ya Pero pues prácticamente Pues se lo regalé Realmente no sé cuánto Andan esos manillares Pero Pues es el original De la moto Pues yo se lo quité Esta moto Trae todos sus Sus hoyos Sus agujeros Para los mandos Y todo ese rollo Entonces pues bueno Yo creo que sí Sí le va a servir mucho Y pues bueno Como les digo Pues está muy cerca De aquí de donde vivo Yo creo que unos No sé 10 minutos o menos Ya casi Casi llegamos Y pues nada Rasito Así como mi compadrito Que pues ahí me pidió Que le mandara el manillar Si ustedes ven Que le hago una modificación A la moto Y que le quito algo Y a ustedes le sirve Pues ahí Echenme un mensaje Ahí por Instagram O por ahí En un comentario Aquí en los videos Y pues ahí Con todo gusto Ahí les paso Lo que yo ya no ocupe De esta GZ 150 Que realmente Lo próximo Que lo voy a modificar Yo creo que va a ser El faro delantero Quiero ponerle Un tipo Daymaker Algo así Para que la iluminación Sea mucho mejor Y pues ese Es el siguiente Pues ando Sobre la idea Sobre eso Sobre ponerle ya Ese faro Yo este faro original La verdad El faro original El foco que trae Originalmente No estaba Alumbrando muy bien Yo le hice Ahí una pequeña Modificación Le puse un Un foco H4 Que es el que usan Los Chevys Y los Urus Que son muy comunes Esos Esos focos Le puse un bulbo De esos De H4 Solo tuve que Que doblar Una patita Una patita No recuerdo Ahorita bien Cuál es Pero Doblé una patita Trae tres patitas Ese Ese faro Y tuve que Que doblarla Para que pueda Entrar bien Y es todo Lo que le hice Bueno Creo que también Le cambié El socket O sea el conector De H4 Se lo cambié Para que pudiera Pudiera Pues conectarse Ya vamos a llegar La ventaja De las motos Que nunca pagas Estacionamiento Lo que me gusta Y bueno Como les decía Pues si Solo cambié El conector Si el conector Por un H4 Y pues Jalo perfectamente Su iluminación Mejoro bastante Así es que Si no quieres Gastar mucho Yo te recomiendo Que le hagas Esa modificación Porque si Mejora Muchísimo Muchísimo La visibilidad Y En alta También cambia Bastante Y en baja También Es mucho La mejora Que te da Y pues bueno Ya llegamos Aquí Vamos a estacionarnos Ahí se va a quitar Un carro Bueno pues al parecer Todo Todo bien Todo bien Ya vamos a entregar Ese paquetito Digo ya lo entregamos Ese paquetito Más bien Y pues bueno Solo esperar Que le llegue Aquí a mi compa Pues ya quedó Bandita Ya quedó Enviado Todo salió Muy bien Todo correcto Y pues bueno Ya nomás esperar Que le llegue A mi compa Y ahí ya le pedí Que me mande Unas fotos O algo ahí Para ver Cómo se ve Su moto Y pues bueno Rosita Así como les digo Como les comento Si ocupan algo Que yo les cambie Pues ahí pónganme Contáctense conmigo Y pues bueno Ahí está Lo que ocupen Rosita Digo A lo mejor No es mucho Pero pues algo Algo Puedo ayudarles Algo Algo apoyo A la sociedad Pues bueno Rosita Me despido De ustedes Y pues Ahí les dejo Unas fotos Ahí ya Con el manillar Puesto De mi compa Y pues ahí está Rosita Pórtense bien Y saludos Para todos Digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.